Música Muy buenas amigos y gracias otra vez por estar aquí en mi canal Hoy venimos a hacer una prueba Resulta que en redes sociales están haciendo snack de palitos de cangrejo En la freidora de aire Y quiero ver si es verdad que salen tan crujientes y tan deliciosos como dicen Así que hoy vamos a hacer un snack de palitos de cangrejo Y vamos a utilizar nuestra freidora de aire Lo que vamos a utilizar van a ser los siguientes palitos de cangrejo Pimienta, ajo en polvo y aceite de oliva Lo primero que hacemos es Abrir el palito de cangrejo Lo desenrolla Que yo no voy a poder Lo cortan así a tiras Así a tiras muy finas Hacemos otro Vamos a moverlo así un poquito Y lo despegamos Así Y estas tiras las vamos así cortando Vamos quitando las laminitas del suri O palito de cangrejo Así Y así Que se quede finita Vale Ahora vamos a poner a calentar la freidora La vamos a calentar a 180 Durante 5 minutos Y yo mientras voy a empezar Voy a seguir partiendo los palitos de cangrejo Bueno Ahora que lo tenemos Que hemos sacado cada tirita así de fina Lo que vamos a hacer es Vamos a poner en el bol Y vamos a poner ajo Pondremos ajo Un poquito de pimienta Y le echaremos Unos flus flus de aceite Así Y ahora Que ya ha precalentado La freidora La sacamos Los ponemos Así dentro Volvemos a meter En la freidora Y lo vamos a poner A 180 grados Durante 10 minutos Que es como dice La receta De todos modos Yo iré mirando Para ver que no se nos queme Así que Así que A los 5 minutos Lo menearemos un poquito Y miraremos A ver como está Mirad Ya han pasado Los 10 minutitos Ahora lo vamos a pasar A un plato Y mirad Como nos han quedado Los snacks De Palitos De cangrejo Mirad Duritos Y crujientes Y crujientes No sé si los habréis oído Pero mirad Pues oye No están mal Para picotear Están muy buenos Así que nada Mirad Otra receta más Que hemos sacado De las redes sociales Que están muy buenos Igual a lo mejor Yo es que los he dejado Descongelar Igual no hay que dejarlo Descongelar del todo Para poder Desliar bien Los palitos De cangrejo Y hacer mejor Las tiras Porque a mi Se me han quedado Muy finitas Pero están Crujientes Y muy ricos Así que nada Otra receta rápida De un snack De palitos De cangrejo Que están deliciosos Así que nada Si te gustó Dedito arriba Comentar Compartir Y suscribiros No olvides Activar campanita Y así recibiréis Muchas más recetas Hasta el próximo vídeo Amigos Que seáis muy felices